Oiga, usted sabe que esta mañana subí un video en el cual Eliezer Molina señalaba a Cobo Santa Rosa, manejador de la Comay, como que él tuvo un caso hace bastantes años sobre, no por, de niños, infantil. Y eso son, como dije en el video, unas acusaciones muy serias. En el día de hoy, la Comay no dijo nada al respecto. No sé si en algún momento va a decir algo, porque Eliezer Molina en sus redes sociales en el día de hoy sigue poniendo presión a Cobo Santa Rosa y mire lo que acaba prácticamente de publicar Eliezer Molina. Vamos a verlo acá. Aquí tenemos, pone una foto que dice da fiesta a niños y también pone un, la, un, algo de una corte. Dice aquí, da fiesta a niños, dice pensando en los niños de la zona suroeste, Uora, Canal 5 y Cobo Santa Rosa, Mago Ventrículo, conjuntamente han comenzado un programa para niños. Los niños ofrecen una oportunidad a los niñitos de la isla a visitar la emisora, a participar de los juegos educacionales y a ganar regalos. El Mundo Mágico se transmite los sábados de 10 y media a 11 de la mañana, pero se graba los lunes a las 4. Para lo que se invita a los niños del área, semanalmente se celebra una fiestecita para los niños que estén en el estudio y cumplan años. Mensualmente tendrán la oportunidad de ganarse una fiesta con espectáculos, piñatas y regalos. Así que mire, eso es lo que dice ahí. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el otro documento. Vamos a verlo por acá. Aquí está. Y vaya a leerlo también de acá el documento porque ahí yo no veo eso bien. Dice Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Departamento de Estado. Esto data del 3 de febrero de 1984. Dice Licenciado Jaime S. Púlveda Seda. Dice aquí que es en Mayagüez, Puerto Rico y además dice que desde las maldades and gift and shock incorporado. Dice Estimado señor, adjunto le devolvemos el documento identificado más adelante por las razones marcadas en el apartado titulado objeciones. Y está marcado ahí lo que dice certificado de enmienda. Eso es lo que dice ese documento. Eso es lo que dice ese documento. Y Eliezer Molina escribió lo siguiente. De las maldades a dar fiesta para los niños porque siempre pensó en los niños. Tu caída viene muy pronto. La Comay te ve y pone los fueguitos. Así que mire, esto sigue poniéndose cada vez más tenso porque Eliezer Molina muestra ese documento. Pero hasta el momento a mí ese documento no me muestra nada. Y eso fue también, no sé si fue un reportaje o algo, de la promoción del programa que tenía Cobo Santa Rosa en ese momento. Para allá, para la década del 80. Así que vamos a ver porque Eliezer está sacando las cositas poquito a poco por filtración. Y yo espero que a la larga verdaderamente haya algo que señalar a Cobo Santa Rosa. Porque si no hay nada en que él lo pueda señalar, pues uno dice está difamando a Cobo Santa Rosa. Y usted sabe que hasta el mismo Cobo Santa Rosa ha tenido que ir a los tribunales por difamación. Hay que ver si Cobo reacciona y le pone un alto a esto o va a seguir haciéndose de la vista larga. Esperando que Eliezer Molina siga sacando cosas y cosas y cosas. Y a la larga veremos si es cierto o no. Porque acuérdese, a mí lo que me está con tantos enemigos que tiene Cobo Santa Rosa en Puerto Rico, que durante estos 30 años nadie le haya sacado algo así. Así que vamos a esperar que sigue pasando porque esto parece novela de capítulo a capítulo. Así que nos vemos en el próximo video.